Esto ya vuelve a empezar Es un bucle sin final ¡Suscríbete! Ya verás, vas a quedar divina Puede que sea la primera vez que yo hago Pero yo siento que es mi co... No, 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 no te preocupes Ya verás, ya verás, todo va a quedar bien Yo otra vez no, han dejado la puerta abierta Pero, Chucky, esto es muy peligroso Te pueden robar Siéntate aquí mismo, ¿vale? ¿Aquí? De hecho, puedes ponerte un vídeo Mientras yo voy haciendo mi magia Vale, tú estás bien El otro día te fuiste un poco rara A ver, ¿por qué cambias de... Estoy trabajando Pero me estoy poniendo nerviosa Y... ¡Au! Ah, perdón Pues es que... Es que la pregunta me pilló de imprevisto, Nochuki Sigo sin saber qué hacer ¿No has estado pensando en ello? Sí ¿Y qué sentiste con yo de Niam? Creo que... Sí, pues no sé Pero lo que creo que es todo es que Kai Que está demasiado idealizado Puede ser, puede ser que... No conoció el Kai nuevo Como fue tu primer amor Sí ¿Sientas eso? Aunque yo a Niam, la verdad es que ya veo como amigo solo ¿Qué? Así que no sé Me refiero ¿Qué? Niam fue mi primer novio ¿Eh? Sí, solo salisteis un par de días ¿No? ¿Cómo que un par de días? No lo sé Estuvimos como un mes juntos Ah, es una cuenta Bueno, no sé qué te habrá contado Pero para... Sí que cuenta Pero no tuviste relaciones, ¿no? No, pero... ¿Eso qué tiene que ver? Ah, no sé ¿Tú tuviste relaciones con Kai? Sí ¿Y con Lian? Pues mi primera vez, también ¿Eh? ¿Qué clase de novia no tiene... Yo... Yo todavía no he... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, cuidado, cuidado! Que te corto ¿Qué? ¡Oh, en serio! ¡Qué mola! Bueno, estoy esperando a la persona apropiada Mira hacia adelante, anda ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ya está? Ya, ya casi, ya casi Gírate un poco para el otro costado ¿Eh? A ver, por aquí Para, para Oye, pues está quedando bastante bien No tenía yo mucha confianza, pero... Solamente es pegar la extensión al pelo, ¿no? No, he tenido que recortar un poco Calientarlo Es complicado No, pero está bien Está bien, está bien A ver, por ahí antes, mírame A ver, patata, patata Ahí está Patata Eh, ahí, eh Oh, eso que vibras tu teléfono Oh Oh, sí Pero... Voy a abrir la llamada por el PC Estás muy guapa Eh, vale, espera ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Hola! Hermanita, por favor, fin Hermanita, por favor, fin Estoy a la cafetería Ah, pero como siempre ¿Crees que un tío estúpido? ¿Crees que un tío así sería todo para ti? Pero por favor ¿Por qué estás guiado con este si estás con Kai? Ay, Dios Tranquila ¿Por qué te has hecho esto? ¿Por qué te has hecho esto? ¿El pie cameo? 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 Muy sencillo Qué ridícula Entre todos los problemas Entre tu hermana y todo Pues no nos dejan hacer nada Y uno se aburre ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Es porque no hemos tenido sexo? Sí ¿En serio? ¿Por eso tan... Pues si no es importante el sexo ¿Qué te hace pensar que no? ¿Y qué pasa? ¿Ella te ayuda? ¿Eh? ¿Tu guarra? ¿Tú se ayudas? ¿A tu no? ¿Qué pasa? ¿Quieres un poco? No quiero nada de ti Que me vas a pegar cualquier cosa ¿Te gustan las ticas? ¿Me gustan las dos cosas? Oh, Dios Tranquila, preciosa Y yo he pedido con mi hermana por tu culpa Eres un hijo ¡Ay, qué pena me da! Y encima tiene la universidad de mi hermana O sea, no tienes vergüenza Haz una cosa, atrévete ¿Qué? Ariante con él ¿Pero qué estás diciendo? ¿Con un guarro que se lleva con cualquiera? ¡Exacto! Tú debes encontrar el amor verdadero ¡Ay, Dios! Rin, ¿nos vamos mejor? Por favor, dejemos a la... Espérate que me estoy divertiendo Capitán calcetines y a... ¿Pero Kai, Capitán calcetines? ¡Pero Kai! Es verdad que es lo único que tienes ahí ¡Ay! ¡Ay, mi camiseta! ¡No me voy a perder! Tranquila, Freya, preciosa ¡No me voy a perder! Estoy contigo, hermanita Siempre los juntos ¡Juntas! Yo que no he fallado tantos veces contigo por él ¡Tranquila! ¿Qué me ha hecho esto? En mi cara estaba metiendo y en mano y todo ¡Ay! Bueno, es desagradable ¡Ay, Dios mío! Bueno, piénsalo más gracioso Ahora compartes cuernos con Kai ¿Qué? Bueno, no es tan gracioso ¡Hola, Río! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes? De una fiesta De llorarme ¡Ah! Siempre estás de fiesta ¡Hola, Yuri! ¡Hola! ¡Tranquila! ¡Se solucionará! ¿Qué pasó? ¿Qué es el amor de tu vida? ¿Por qué está llorando? ¿Qué ha pasado? Yo ya quería más que nada de inmundo Y yo quería... Pero en este caso estuvimos a punto de hacer Y yo dije que no estaba preparada ¡Ay! Y como no estaba preparada ¡Se ha ido con la otra! ¡Por qué no hay una niña! ¡Ay, pobrecita! ¡Y la Capita en calcetines! ¡Pobrecita! ¡Tranquila! ¡Y la Capita en calcetines! ¡Capita en calcetines! ¡En verdad es gracioso! ¿Eh? Deberías quitártelos ¡Déjame! ¡Me voy! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te tienes que querer a ti misma! ¡Az con los sin pechos! ¡Oh! ¡Siempre se van corriendo todos! ¡Ah! No sé qué hacer ¿La sigo o la dejo en paz? Déjala en paz Mejor Sí, mejor déjala que piense Que piense A ver si se quita la calcetines ya Que se notan aleguas ¡Ah! Ya Por cierto Nadie se ha dado cuenta De mi cambio de look ¡Hombre! ¿Qué cambio de look? ¿Cómo que nadie se ha dado cuenta? ¿Estás preciosa? A ver, no mientas Que tú tampoco te habías dado cuenta Muchacho Me he dado cuenta Nada más Sí, cuando lo menciono Se discute ahí al fondo ¿Sí? Sí Gracias, Lian De nada Eres tan maduro Y tan caballeroso Bueno, Yuri ¿Volvemos a la fiesta? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Otra vez a la fiesta? ¡Tú, tío! 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 ¿Te gusta Liam Que me ha dejado el pelo? ¿Ha sido tú? Pues ha sido Muy buen trabajo ¿Deberías ir a mirar Cursos de peluquería O no sé? Pues ha sido muy divertido Así que igual sí Cuando quieras Te hago algo a ti también, Liam Yo por ahora me gusta mi pelo Ya miraré A ver si haré algo con él ¿Y tú te animas? Gracias ¿Te pongo unas extensiones? O unas mechas así No pareces tan blanco No, pero está bonito Su pelo así ¿No? A mí me gusta O sea, ¿qué? Sí Pero eres muy pálido Deberías tomar el sol Ah, no Tenías una enfermedad Que no podías tocar el sol, ¿no? Yo no tengo cuidado Como querías No, Chucky Oye, por cierto ¿Qué ha pasado con tu hermana? Mi hermana Pues nada Que su novio y Rin La novia de Kai se han liado ¿Qué? Pero si estaba tirando No, es no No, es no No, es que se estaba tirando Está con este hombre Estoy escuchando Ruidos En tu habitación Es la que pide arriba, ¿no? Sí ¿Sí? ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿En la habitación? ¿Cómo? ¿Trabes mejor la puerta abierta? Tienes que cerrarla Creo que sido yo La que me ha dejado Yo siento Ah, pues está cerrada Pero estoy escuchando ¿No oyes eso? Abre Me ha traumatizado ¿Qué haces en mi habitación y en mi cama? Pero ¿Por qué en mi cama? La que es la cama más cercana ¿Qué? En mi habitación ¿Es tu habitación? ¿Es tu habitación? No nos dimos cuenta A ver Sonríe Para acá ¡Patata! ¡Os he pillado! ¡Uy! ¡Qué miedo! He estado rápida, ¿eh? Esto se va a liar ¡Fuera de mí ahorita Tiene estúpido guarro! ¡Qué fuerte! Mira ¿Esto no es el novio de tu hermana? Sí Lo era Lo era Oye Mira aquí Mira aquí Sonríe para la situación Natsuki Ah Horrible ¡Patata! Vale Voy a mandar ya todas estas fotos A que hay ahora mismo Madre mía Se va a liar Se va a liar Se va a liar ¡Suelta eso! A ver qué pasa Cuidado 3 4 4 5 6 40 60 60 65